Hoy 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 Dormiré en la fiesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche Marta me diré, te voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver, que encontramos en nuestra gendilla de teléfonos Nunca se sabe Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado dando un salto mortal, me he quitado en mi cama sin usar las manos Dando bolteretas, he chingado al baño, le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué, pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a pasar Voy a pasármelo bien Vez Gracias.